Honey, 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 baby, ya dejemos de llorar Te veo ahí media hora y no te olvides, nos largamos de aquí Dos días se la vieron, nunca viene nada más De alguna forma eso se trata, vivir Salieron en un coche, descansaron en un bar Con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir Eligir una mesa, un par de tragos y a bailar Telma y su cowboy, que ahora la saca de allí Preso del mar, quiso escapar El tipo trago de violar la calle luz Que me salgas de hoy Vas a pedir Vas a pedir Piedad, luz de vuelo, la cabeza, puerco es fin La bala fue precisa, mismo dijo, no haga más Tomaron una carretera, la botella y se marcharon de ahí Dormí con el ladrón y me dio amor hasta llorar Me voy a México rápido, dijo Luis Telma entró y robó en el supermarket Los militares odian esas almas Y yo las quiero para mí Las cosas se pusieron más difíciles Sabes que sí, si yo soñé Hola, baby Las chicas conmigo son Telma y Luis Honey, 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 baby Ya dejemos de llorar